¡Muy bien! ¿Quieres comerte los vegetales? ¡Buen provecho! Quédense quietos. Si no, nos matará. Los niños hablan inglés. Pues hablamos inglés. Coman, coman. Todos los días, hay familias que se muestran. Y aún aquí, hay que morir. Hoy no hay que ser diferente. Coman. 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 Do you think the people that sent you here are any different? Who do you think we learned it from? The grieving lawyer. Your wife. Do you think she'd be proud of what you've become? Don't forget about my daughter. No. 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 The health. No. 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 Ahora vas a conocer a Dios. Go ahead and finish your meal.